Queridos hermanos, hay algo en Schoenstach que tiene mucha importancia, de las mayores, de lo más importante, es el trabajo con los formadores de la formación, o de los encargados de la formación de los cursos. Porque de eso en el fondo depende el futuro. Y si creemos que el futuro de Schoenstach depende en gran parte de las federaciones, y muy especialmente de la federación de familia, entonces los formadores son sumamente importantes. Porque ellos van, de alguna manera, a determinar lo que van a ser esos miembros de la federación en el futuro. Y por eso queremos ocuparnos de una muy buena formación de los formadores. Estamos llamados a hacer imágenes vivas del Cristo Pastor. El Cristo que nos enseña cómo él ejerce su labor de pastor. Yo conozco mis ovejas, las conozco por su nombre, ellas me conocen a mí, yo las llevo a Verdes Praderas. Ustedes conocen muy bien esa palabra del Señor, que podemos aplicarla, no es cierto, a nosotros. Ese buen pastor quiere actuar, hacerse presente en cada uno de nosotros. Ese Cristo que también se muestra, sobre todo en la última cena, se recuerdan ustedes al inicio, cuando el Señor realiza algo inusitado, o algo que se hacía siempre, lavar los pies a los comensales, digamos, porque se suponía que venían por caminos con tierra, con polvo. Era un trabajo que hacían los esclavos. Y el Señor, él mismo, recordamos la escena, se ciñe la toalla y les va lavando los pies uno por uno a sus apóstoles. Es algo inusitado el mismo, pero se recuerdan, se dicen, bueno, no a mí, no, Señor. Y al final les dice, esto que yo he hecho es el ejemplo para ustedes, es lo que tienen que hacer ustedes. Ustedes me dicen a mí que yo soy el Maestro y el Señor, y en realidad lo soy. Pero yo estoy entre ustedes como alguien que sirve. Fíjense que hay una definición del Padre Quintenis, de los jefes, de los líderes, donde dice que nosotros tenemos que entregarnos como el buen pastor, dando nuestra vida por las ovejas, guiándolas con nuestro ejemplo y con nuestra palabra, por supuesto, también. Sobre todo con nuestro amor, con nuestro cariño, con nuestra entrega. Yo creo que si queremos ver la concepción que tiene el Padre Quintenis de un formador, quizás lo mejor sea ir a la plática, a esa primera plática que conocemos del Padre frente a los seminaristas, cuando él asume, ¿no es cierto?, en 1912, su cargo de director espiritual. Y les dice, y recuerdo un poco las palabras de él, bueno, estoy aquí ahora ante ustedes, me han designado en este cargo, por lo tanto, es voluntad de Dios. Y lo primero que les dice, estoy enteramente a su disposición. Y les explica con mi inteligencia o no inteligencia, con mi poder y mi impotencia, tal como soy. O sea, yo no vengo acá a jugar ningún rol, a aparentar, digamos, algo, a tener un título, no. O sea, yo estoy con transparencia, diríamos hoy día, ante ustedes, auténticamente. No me pongo ninguna máscara. Hay formadores que se ponen máscaras, que se juegan roles y se meten en algo, digamos, en el fondo, para aparecer en primer plano. Eso es totalmente en contra de lo que dice el Padre. Estoy ante ustedes en forma totalmente auténtica, dispuesto a servirles en el fondo. Porque esa es la tarea mía, servir el desarrollo que ustedes están llamados a lograr. Soy, en otras palabras, un instrumento de Cristo, pastor. Y agrega el Padre Kientelis, por lo tanto, yo quiero asumir esta tarea y ponerme enteramente a disposición de ustedes y agrega al final, pero sobre todo, les pertenece mi corazón. 1912. Padre Kientelis, ante chicos, seminaristas, les dice eso. En ese tiempo, inusitado. Y yo hoy día, igual. Qué sacerdote puede decir hoy día, ¿no es cierto?, a la juventud que tiene a su cargo, mira, estoy aquí para ustedes, sobre todo les pertenece mi corazón. Ese es el Padre Kientelis. Educa en la fuerza del servicio y del amor. Él, creo que con eso nos dio un ejemplo increíblemente importante, que tenemos que seguir. Él agrega después, ¿no es cierto?, él le ha pedido a los chicos, les hizo un llamado, queremos autoformarlos como personalidad libre, etc. Pero él les agrega después, bueno, yo también quiero autoformarme con ustedes. O sea, como yo les pido a ustedes que se autoformen, lo que ustedes hacen para mí también, me llama a yo autoformarme como educador. Y eso es una cosa sumamente importante, ¿no es cierto? Estamos los dos formándonos, mutuamente. Y después el Padre agrega que él, ¿se acuerdan de esa plática en 1912? Cree que debe hacer, instituir algo, una comunidad, dice, al modo de las congregaciones marianas. Fíjese que aquí hay otra cosa también importantísima. El Padre Quintenis prevé eso que después lo formula él, formarse por la acción. No de puras palabras, no bla bla, sino que vamos a hacer algo, vamos a trabajar en algo. Viene el contexto de algo grande, porque se trata de lo que pasa en la cultura actual. Se recuerdan, estamos haciéndonos esclavos de nuestras propias conquistas, ¿no es cierto?, tecnológicas, etc. El Padre les dice aquí, no nos vamos a hacer esclavos de esas conquistas. Y se pone así enteramente a disposición de ellos. Y con ellos, después, después, pocos meses después en el fondo, instituyen la congregación mariana, se funda la congregación mariana, de la cual, poco después, 1912-1914, se funda Schoenstatt. Y cuando funda Schoenstatt, de nuevo lo mismo, él llama a hacer contribuciones al capital de gracias para atraer a la matra que se establezca en el santuario, y desde allí, ella los utiliza como instrumentos, instrumentos para esa tarea de cambiar el mundo, de la transformación que está habiendo. O sea, los pone ante tareas a los chicos. Él no les dice, mira, vamos a hablar de esto, vamos a discutir, no, vamos a hacer, a trabajar, a contribuir juntos. Y vamos a hacerlo mancomunadamente. Ese es el Padre Kentenich. Ese es el Padre Kentenich que nosotros tenemos que encarnar como formadores. Imágenes vivas de Cristo Pastor. Imágenes también vivas de nuestro Padre y Fundador. Yo creo que con esto, digamos, podemos abrir el panorama de algo que vamos a ir poco a poco trabajando, ya que detrás de esta tarea inmensa, linda, hermosa que tenemos, tiene que haber un gran trabajo de autoformación nuestro como formador y también una manera de educar nueva. El Padre Kentenich trae otra pedagogía. Es otra manera de trabajar en la pastoral. La pastoral de la iglesia, por cierto, también en Schoenstatt. Bueno, eso va a ser la tarea de los próximos encuentros que tengamos. ¡Gracias!